¿Qué es el Greenwashing? Que tienen discursos que no están cimentados realmente en políticas de sostenibilidad reales y contundentes. Entonces, la columna que les estamos compartiendo tiene como objetivo entregar claves valiosas para que las marcas no caigan en este fenómeno y para que consideren que cualquier promesa que se haga hoy en día sobre medio ambiente puede afectar su reputación. Así que los invito a consultar un poco estos consejos que consideran las cinco dimensiones que consideramos fundamentales para la construcción de la reputación y las recomendaciones que damos en ella para poder prevenir el que su marca sea cuestionada por falta de contundencia en sus promesas de sostenibilidad. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic patrocinado por Bancolombia.